Hola Acuario, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina, Acuario. Hoy quiero compartir contigo esta lectura para tus energías, para tu signo. Si conoces a una personita que sea de la energía de Acuario, acuérdate Acuario que en esta lectura vamos a ver cuáles son las advertencias para ti, conscientemente consciente, pero también que mis vibras entren en lo más profundo de tu subconsciente para ayudarte a remover tantito tu interior y lograr a ver las cosas con más claridad, ¿vale? Acuario, comenzaremos. ¿Cuál es la advertencia para Acuario? Mira nada más, Acuario. Qué bonito estamos viendo aquí ya. Un Acuario que necesita su libertad, un Acuario que está descubriendo su creatividad y aquí la primera advertencia, Acuario. Cuídate mucho de tus pensamientos, cuídate mucho del estrés mental, cuídate mucho con enfermedades mentales, cuídate mucho de agobios, cuídate mucho de tus miedos, de tus insentidumbres, pero sobre todo cuídate mucho de esas energías que son vampiros psíquicos, vampiros energéticos, que te hacen robar energía, que te hacen tomar decisiones equivocadas, pero también cuídate de tus propias impulsividades, de tus propios egos, porque estás caminando por un sendero muy bonito, un sendero que posiblemente te trae un florecimiento nuevo, un camino nuevo, una apertura nueva, pero también requiere mucho valor para salir de una dificultad, de un tema, de un trauma, de una posición que ahorita mismo posiblemente consciente o inconscientemente estés viviendo. Las personas que sean de edad a partir de 18 años adelante, viudos, solteros, casados, si amas el género igual, o sea que da igual la persona que seas, da igual a quién ames, da igual la edad que tengas, da igual el estado civil. Si tú vibras, te traes hacia mí, es porque aquí hay algo que tú conscientemente has de escuchar o tu subconsciente necesita que le demos ese respaldo para apoyarte. Acuario, mira, aquí tenemos una celebración por delante, una celebración que te puede traer muchos beneficios, una celebración que te trae un aliento de valor, un aliento de alegría, un aliento de desarrollarte más todavía, de mostrarte, pero cuídate de tus propios pensamientos turbios, tóxicos. Una almohada tranquila es la mejor almohada que puedas tener para entrar en un sueño muy profundo. Acuérdate, si tú tienes un proyecto de embarazarte, de reconciliarte, de mudarte, de lo que sea, pero piensas mucho sobre ello y no descansas lo suficientemente o te dejas manipular por tus pensamientos, por tus propios egos o por personas ajenas, las cosas no se van a dar o se van a retrasar. Aquí es importantísimo, ¿ves? Mira, nada más lo que te dije. Te dije enfermedades mentales y de muchos ronrunes. Mira, aquí puede que haya algunos acuarios que por muchas circunstancias estén a borde de la locura, a borde de fracasar, a borde de perderlo todo. No permitas, ¿vale? Que todo eso, lo que es una aventura vida, de todos esos regalos que te se están brindando, de todo ese valor que habita dentro de ti, de toda esa felicidad, esa abundancia que ya está en tus manos, que ya está en tus puertas, que ya está para ti, que no se cierren. Cuídate de enfermedades, besa al médico, si te duele la cabeza, si tienes migraña, si te sientes cansado, si ves que estas energías del mes de septiembre te cargan mucho, si ves que te estás volviendo loco, o si ves que alguien te está, pues, perjudicando mucho, tómate un descanso. Acuérdate que tú eres el protagonista de tu vida. Acuérdate, mi amor, acuérdate, que eres un espíritu libre, que a ti te gusta sentir las cosas, disfrutar las cosas. Perdona, acuérdate que tú también cometes errores, pero acuérdate que tú también eres esa persona que se libera de errores, que se perdona a sí mismo, que tiene pie y cabeza en lo que dice, que en ti está entrar en una espiritualidad, en ti está encerebrar la vida, o en ti está enfermar y volverte loco, ¿vale? Si tú estás acompañado de una energía, ¿vale? que está enferma, o de una energía que es un poquito más tóxica, aléjate de la manera más humana, ¿vale? Pero no permites que te sigan cerrando los caminos personas externas por querer apoyar, por querer estar ahí. Si ves que una relación de pareja ya no es sana, tras mucho hablar, más vale que te, que te alejes porque te puede perjudicar mucho. Hay una rebeldía dentro de ti, algo que dentro de una semanita se va a hacer visible y puede ser causado por todos esos pensamientos turbios, por todos esos problemas, por todos esos caminos que te estaban cerrando hasta ahorita. Puede ser que te encuentres en una apatía o te vayas a encontrar muy apático, no permites eso porque la aventura vida está comenzando. Tu creatividad, tu espiritualidad, tu perdón, toda tu vibra positiva está renaciendo, estás en la mejor onda de revivir, de celebrar, sea un triángulo amoroso. Si en tu caso lo quieres vivir, adelante, nadie te puede decir nada, tú pagas las consecuencias de tus actos, pero aquí hay un acuario que va a estar enfermando, que tiene demasiado carga y está no queriendo ver la verdad porque todavía no está en la onda. Déjate tiempo, pero cuídate de verdad, mira, ves, de encierros. Esta es la carta de la torre, los encierros, los bloqueos, los miedos también, pero también te dice no te rindas, toma las riendas de tu vida. Acuérdate que tu energía es una energía muy poderosa. Acuérdate que tú tienes la capacidad de liberarte de todo lo que quieres y transformar todo lo que sea necesario para tomar aire fresco y para vivir esta vida que Dios quiere que vivas. O sea, que la advertencia es ojo con gente tóxica, vampiros energéticos, ojo con trabajos energéticos, ¿vale? Ojo con firmas y documentos, ojo con enfermedades, ojo con no estar siempre a flor de piel sino aterrizar y a platicar, no reprimir absolutamente nada. La letrita O, la K, la F, H, E, I, W, M, X, S, V y la B y los numeritos 8, 11, 18, 81, 19, 25, el 3, el 16, el 2, el 20, el 24, el 64, el 3 y el 47. Si numeritos y letritas no concuerdan contigo ni te preocupes, Acuario, déjalo ir que será para otra persona. Pero acuérdate, la advertencia es muy grande. Tú vive tu vida, vive tus sueños y créate un futuro, un presente como un paraíso maravilloso que está en tus manos. No permitas que nada ni nadie robe esa luz y te perjudique más de lo que ya se puede estar perjudicando. Acuario, si quieres saber más, escríbeme para una lectura privada a través del WhatsApp. Los miércoles, hora mexicana, a la 1 de la tarde, hago mi chat en vivo donde con mucho gusto respondo a tus preguntas. Si quieres notificaciones, pulsa la campanita. Tu like es siempre bienvenido y tu suscripción, sobre todo, como tus comentarios porque tus comentarios pueden ser una gran ayuda, una gran guianza para esas personitas que leen los comentarios pero no se atreven y a través de tu comentario se animan a abrirse y a decir, aquí estoy, necesito ayuda. O sea que comenta para hacer un apoyo también para los demás y yo te responderé lo más antes posible. Acuario, te dejo un gran beso en mi vida y nos vemos. Bye.